Señoras y señores Silencio, silencio A este guaguanco que le vamos a dedicar Atención Silencio, silencio A este guaguanco que le vamos a dedicar Atención Pues interpretamos todos los ritmos en general Y el que no baile derecho lo hacemos enderezar A la hora de para amenizarte toda fiesta y reunión Para que baile bastante con el conjunto, Napoleón Para que goce bastante con el conjunto, Napoleón Vamos bailen todos, este guaguanco Pa' que lo bailen, pa' que lo gocen Bailen todos, guaguanco, mi guaguanco Vamos bailen todos, este guaguanco Que venga yo espero Bájate, bájate ¡Ello! Oye, Leo Vamos bailen todos, este guaguanco Mi guaguanco con Napoleón Guaguanco con Napoleón Ya se votó Vamos bailen todos, este guaguanco ¡Hgelo! ¡No, no, 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 no. Gracias.